Bienvenidos un día más a mi canal y a un video Si mi gente en el día de hoy estaremos haciendo un video que se que le interesará a muchos de ustedes Y es la mejor piscina de Santiago Así que si todo está listo comencemos A ver, yo he estado yendo a muchas piscinas últimamente Y pues he estado subiendo las mis historias Y muchos de ustedes me han preguntado ¿Dónde es? ¿Cómo? ¿Cuánto vale? ¿Es buena? ¿Dónde queda? Bla, 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 bla Pues entonces, y aquí estoy para responder esas preguntas y respuestas Y aparte de enseñarle y de mostrarle la calidad de estos lugares Como número uno yo les voy a dar, así como que conozcan La piscina que queda situada en Santa Bárbara Pues miren, vamos a resumir Vamos a llevarnos, vamos a... Venga, no hay un video que no me lleve Bueno, vamos a ir directamente hacia esa piscina Bueno, mi gente, ¿cómo están? Les cuento, para mí esta es una de las mejores piscinas ¿Por qué? Porque tiene, o sea, de filtrador de agua ¿Cómo le explico? A ver, esto está medio oscuro porque en la música no me deja hablar Pero bueno, para mí esta es una de las mejores piscinas Porque tiene la limpieza, es lo mejor Y es la más limpia Aparte de que las otras, no digo que no son muy limpias Pero bueno, para mí esta es la más limpia y más linda La vida es un trip Yo me siento como un king Con mucho esfuerzo para adelante voy a seguir Y siempre andamos allí Dando más palos que tapio el tí Rompiendo la li Vestido de buchi Tú no me llames y le doy con condones suprim Tú no te compares No tengo collares Pero si el foo va a matarlos aquí ¿Cómo tú te has sentido el día de hoy? Yo me he sentido bien por la calidad de la piscina El trato Les recomiendo esta piscina porque está muy bonita Y es la mejor de Santiago A ver, ¿cómo tú te has sentido el día de hoy en esta piscina? Pues yo me he sentido estupendamente Sinceramente Ha sido un trato muy agradable Que hemos pasado todos juntos Y pues sí, es una experiencia muy buena Y yo la recomiendo muchísimo Para que vengan porque se pasa muy, muy, muy bien Y sinceramente ha cumplido todas mis expectativas Bueno, mi gente, ya ustedes saben aquí Qué rico La calidad y la calidad Pues ya saben Esta es la mejor piscina Ya saben Como número 2 Estaremos viendo la piscina Que queda situada en Martí O sea, Martí queda en el centro de la ciudad De Santiago de Cuba Y le voy a dar la dirección exacta La dirección exacta es Rastro entre Lauro Fuente Rastro entre Lauro Fuente y Trinidad Ahí ustedes preguntan por Kiki Y rápidamente van a llegar a esa piscina Pues que es esta que van a ver a continuación Y la número 3 es un hostal O sea, en este te puedes quedar De un día para otro El alquiler de los cuartos cuesta 25 CUC que vendrían siendo A ver, 500 Un momento 625 pesos moneda nacional O sea, 625 pesos Solamente el alquiler de los cuartos El alquiler de la piscina cuesta El alquiler de la piscina cuesta 200 pesos moneda nacional O sea, por persona 200 pesos moneda nacional No venden nada de comida ahí Y pues Solamente venden bebida Y vamos a ver una foto De esta piscina A ver Si usted Quisiera el número de esta piscina Yo se lo daría con mucho gusto A ver Si usted quisiera el contacto De esta piscina Yo se lo daría con gusto Pero No es muy común De que las personas Llamen por teléfono Para reservar O sea Siempre dan la cara Y a las personas Del alquiler de esas piscinas No les gusta hablar así Porque si usted llama Le va a decir De que no la están reservando Etcétera, etcétera Porque puede ser un policía O algo que Literalmente no Usted va y se presenta allá A cualquiera de esos lugares Que ya tiene la dirección A ver Esta piscina Queda En Calvario Calvario también está En el centro de la ciudad En Calvario Literalmente No me sé El entre Pero bueno Calvario Usted pregunta Por la piscina de Santi Y pues Ahí rápido le van a decir Se llama Hostal de Santi Así que ya usted sabe Y chirrín chirrán Hasta aquí el videito Y si le gustó Regalme su like Y no olvide comentar De que quieres que hagamos El próximo video Nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!